El Tío Samuel Por la edad del Tío pero muy activo Siga tejiendo Tío, queremos ver Cómo trabaja, eso Eso Miren nada más, esas son las manos Mágicas mi gente bonita Y el Samuel tiene esa Práctica, ese conocimiento De tejer la palma Es un oficio que acá en el pueblo Se está perdiendo ya prácticamente Hace años me acuerdo Cuando era yo pequeño, como tejía La gente, este la palma Haciendo petate El Tío Samuel es uno de ellos Que ya son de los pocos que nos quedan La verdad es un Este es una gran joya El tío aquí Tejiendo la palma todavía Miren ahí está el petate Miren ahí está el petate del tío ¿Qué tiempo Se llevó haciendo el petate? Con tres días Qué bueno que aún no pierde Esa práctica Eso, qué bueno Antes decía yo Cinco a la semana Pero ahora ya no sé Cinco a la semana Nomás, dos, tres A la semana A veces ¿Cuánto vale un petate? Qué barato Sí, pues es que Ya no tiene el precio Como debe de ser ¿Verdad? No pues Pero si se vende No es que Quiere que se hace Le encargo uno ¿Eh? Ahí me vende uno Sí, bueno Ok Bueno, ahorita me dice ¿Cuánto me lo va a vender? Si viene Sí, ah bueno Sí, sí Me lo arregla usted Yo se lo compro Bueno, pues ya le voy a comprar Un petate a tío Samuel Sí, aquí estamos Por un momento Pero ahorita Este, ya este Ajá Me lo arregla usted Sí, me lo arregla Yo se lo pago Sí, yo se lo pago Está bueno Porque está largo Eso, para descansar Es para Para un descanso En este petate Miren aquí abajo La sombra del árbol Bueno, pues Este Venimos pasando por acá Y vemos a tío Samuel Que está tejiendo Miren Pues una vez más Digo, estas son nuestras manos Mágicas, mi gente bonita Miren, ahí está Cómo manipula La palma tío Samuel Para que el petate quede ya Ya este Agarre su forma, ¿no? Miren, ahí está ya Casi terminando este petate Pues vamos a darle gracias Aquí a tío Samuel Que nos permitió Venir a A saludarlo Y este Pues aquí estamos con él Saludándolo Miren, se ve que ya está Cansadito también Por lo mismo de que Pues estar sentado Este es un oficio Que mucha gente Lo practicó aquí en el pueblo Mucha gente Ahora este Ya se está perdiendo Pero tío Samuel Es uno de todavía Los que conserva Este trabajo Este, pues aquí Venimos a saludarlo Tío Venimos a saludarlo Un ratito Venimos a saludarlo Sí, venimos a saludarlo Vamos pasando Y lo vimos Que estaba Está trabajando aquí Manipulando la palma Pero Se fue a pasear un ratito Eso No tío, pues qué bueno Pues este Pues gracias, gracias Y gracias Ya venimos a saludarlo Termine su Termine su Aquí no estoy sentado Bueno, salvo Bueno, pues Nos pedimos De tío Samuel Ya casi está terminando Su petate Dice que se lleva De dos a tres días Antes Cinco a la semana Pues igual Las manos Van perdiendo Esa habilidad Van perdiendo Esa práctica Por lo mismo De la edad del tío Pero ya Él sigue todavía A pesar de la edad Que tiene Nada más avanzada Pero eso nos da Mucho gusto Que nuestra gente Pues esté ahorita Activa todavía Bueno tío Samuel Pues gracias Nos estamos mirando Por ahí salúdeme Mándeme un saludito Sí Eso Es el tío Pero no nos escucha muy bien Ah, ya entendió El tío No nos escucha ¡Gracias!